Nuestro bolso, nuestro bienestar, pero también para compartirlo. Hoy hemos compartido este grupo talentoso dirigido por el señor Edgar Cañas con ustedes. Nuestra cabeza de la compañía. Hemos compartido este amor, esta pasión que tenemos por este espectáculo. También hay una persona que descubrió sus talentos y los ha desarrollado así como todos ustedes, pero también se encuentra aquí entre nosotros una persona con una voz que tiene colores, matices, calidad, calidez y que nos ha otorgado su bellísima voz para escucharlo en primera llamada, segunda llamada. Tomen fotos. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor Mario Fili. Queremos pedirles... Muchas gracias, Mario. Gracias, Manuel. Qué bonito a vos. Queremos pedirles un favor. Hoy muchos de ustedes han sido convocados, convidados, porque son amigos de alguno de nosotros o son parientes de alguno de nosotros. La verdad, se nos está acabando el director. Necesitamos que venga la gente, que venga a ver este espectáculo, este esfuerzo que es hecho por Puro Mexicano desde el principio hasta el final. Así que nuestras redes son arroba Josefa Musical en Twitter y Facebook Josefa Musical de México. Ayúdenos a que este espectáculo no muera en las vísperas. Compartan con sus amigos, con sus familiares, invítenlos a que vengan a vernos aquí a Teatro Hidalgo y dé una larga vida a este espectáculo que habla de nuestra mexicanidad, de nuestra esencia. Y que viva México y vivan ustedes. Gracias.